¡Vamos! Alianza Universidad de Guantos, unidos con un solo ideal, a enfrentar al recio rival con destreza y entrega total. Muchachos suelen con punto de oro los colores de Alianza Universidad. Con la fuerza de su ser, jueguen prestos a vencer. ¡Vamos! Alianza Udeachi a limpar, ¡Vamos! Alianza Udeachi a encantar, con tu pueblo vistoso y certero, desde Guantos al Perú entero. Siempre con el balón rasante, con tu corazón rugiente, avanza sin desfallecer, en el campo hasta vencer. ¡Juntos levantemos la bandera de Alianza Universidad de Guantos! ¡Para celebrar, radiante y pimpal, el nuevo grito de Goal! ¡Profesional!